En un viejo barrio de estiripia garena de aquellos embrujos que hay en granada vivía una mosita de cara morena de peluazabache y de broncea un palio de flores era su ventana para todos los embositos que le iban a romper pero en los amores aquella surtana era tan bonita como desgracía y una noche misteriosa y de silencio escuchió esta coplita graciosa sin saber quién la cantó ¿Dónde habitas las manolas? Allí vive quien yo quiero en quien pienso a todas horas por ser mi cariño primero El tiempo pasaba y nadie sabía de aquella coplilla que fue el canto Más nos faltó alguien que ya suponía a Pepe Serrano un buen matado El palio de flores que fue su ventana para todos los embositos que iban a romper Quedó en la noche Quedó en tristacío Fue cierta mañana Sin dueñes y flores Sin dueñes y flores lo vieron quedar Y aunque verla no pudieron Entonar esta canción Cuando del barrio marchó Aseguran que lo dieron Entonar esta canción A beber agua fresquita Me voy a la plaza nueva Me voy a la plaza nueva A beber agua fresquita De la fuente la de llano Que es la que la semequita Si me la bebís serrano En un segundo